Bueno, nosotros nos vamos agradeciendo muchísimo la presencia de todos ustedes acá, la gente que viene acá y la gente acá en sus casas. De verdad, les recordamos que mañana el Magic City Sistema de Carabó que es el mundo, lo vamos a ver este fin de semana. Mucha atención, 40 mil.